Y seguimos en Colombia, allí decenas de mujeres salieron desnudas por las calles de la capital Bogotá para llamar la atención del Estado y de la sociedad frente a la violación sistemática de derechos humanos que se evidencian, según ellas, en las cárceles de ese país. Ellas son madres y también esposas. Decidieron desnudar sus cuerpos y hacerlos visibles como una medida desesperada para llamar la atención de la sociedad. El nivel de hacinamiento supera tres veces el cupo. En los establecimientos carcelarios se está implementando la tortura como método de sanción para los internos. Dicen que el amor por sus familiares presos supera la barrera del pudor o la vergüenza. Y por eso ellas son la voz de 115 mil presos recluidos en los 142 penales de Colombia que denuncian tratos inhumanos. Mi hijo allá cada tres días les ponen el agua. Sin agua, sin agua, sin alimentación muy mala, el maltrato sobre todo de la guardia. Si usted quiere almorzar tiene que pagar 20 mil pesos por el almuerzo y fuera de eso le roban los guardianes, le roban la sopa y le roban la sobremesa y le sopetean la comida y le entran lo que a ellos les da la gana. El hacinamiento en muchos penales supera hasta el 300% según el Comité de Presos Políticos. Las denuncias pasan por asesinatos, suicidios y hasta el exceso de la fuerza de los propios custodios. Nos atropellan verbal y físicamente tanto a nosotras como a nuestros esposos. Nos quitaron, nos quieren quitar las visitas. La Organización Defensora de Derechos Humanos Colombianos y Colombianas por la Paz llamó una vez más la atención del Estado que se resiste a permitir que una comisión de verificación entre las cárceles. Lo que pasa en la cárcel, llegarse el punto inclusive de que para una persona poder comprar un medicamento le cobran un cuarto por ciento y en la cárcel adentro hay un banco y en ese banco hay... El país no tiene la menor idea de lo que pasa en las cárceles. Ante la mirada impávida de los ciudadanos, la protesta terminó frente a la sede del Ministerio de Justicia en donde no fueron recibidas ni escuchadas por el Estado. Angie Camacho, Talesur, Bogotá, Colombia.